¿Qué deberías comer realmente mientras amamantas? En este video vamos a responder a muchas dudas que puedes estar teniendo mientras das el pecho, así que presta mucha atención. Tu cuerpo necesita más calorías cuando estás amamantando que cuando no lo estás, porque tu cuerpo usa energía para producir leche. Pero lo más importante es llevar realmente una dieta saludable. La cantidad exacta de calorías que necesitas depende de tu edad, de tu peso, de tu estatura y que tanta actividad realices en el día a día. Así que, en general, se recomienda una dieta en donde incluyas muchas verduras, frutas, fríjoles, nueces, cereales integrales, limita las carnes procesadas, las grasas no saludables, el azúcar, entre otras cosas más que vamos a ir explicando. Ahora, ¿necesitas tomar alguna vitamina durante la lactancia? Depende de cómo sea tu alimentación habitual. Es decir, si comes carnes y pescado, probablemente no necesites tomar ninguna vitamina diaria. Pero si por el contrario sigues una dieta vegana, es decir, no consumes proteínas de origen animal ni productos lácteos, debes tomar una vitamina diaria que contenga vitamina B12. También puede pasar que tengas anemia y te hayan indicado un suplemento con hierro. Ahora, es importante asegurarse de consumir suficiente calcio y vitamina D, ya que ayudan a mantener los huesos fuertes. Los alimentos ricos en calcio incluyen brócoli, leche, queso, leche en soja, pan, col rizada, almendras, yogur, cereales, fríjoles y tofu. Y los alimentos ricos en vitamina D incluyen la leche de origen animal, las bebidas de origen vegetal como la de soja y almendras, atún enlatado, yogur, cereales, salmón cocido, sardinas enlatadas y huevos. ¿Hay alimentos que debes realmente evitar durante la lactancia? Y la respuesta es sí, debes evitar ciertos tipos de pescados durante la lactancia. Casi todos los pescados y mariscos contienen trazas de mercurio, pero hay algunos tipos de pescado que contienen mucho más. El mercurio es una sustancia que puede pasar a través de la leche materna hacia el bebé, pudiendo tener el riesgo de presentar problemas a nivel del sistema nervioso central del bebé. Así que los tipos de pescado que no contienen tanto mercurio y que pueden considerar saludables tanto para la mamá como para el bebé incluyen camarón, atún claro en conserva, salmón y bagre. Acá les comparto un listado de peces clasificados por concentración de mercurio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, en donde encontrarás cuáles son las mejores opciones de pescado o mariscos para consumir, cuáles son las buenas opciones y por último cuáles son las opciones que definitivamente hay que evitar consumir. El consumo de pescado por parte de madres lactantes es beneficioso para el bebé, porque el pescado contiene grandes cantidades de ácidos grasos que son importantes en el desarrollo del cerebro. También habrás escuchado que debes evitar el consumo de algunas verduras, ya sea porque le producen gases a los bebés, como por ejemplo el brócoli o pimentón o la cebolla, a lo que es falso, o también porque las verduras cambian el color de la leche materna. Y sí, sí existe un cambio en el sabor de la leche, pero es un punto positivo para el bebé, pues cuando le inicie la alimentación complementaria reconocerá estos sabores, lo que ayudará a que los acepte más fácil. Si actualmente estás amamantando, ¿sientes más sed de lo acostumbrado? La recomendación es beber suficientes líquidos mientras amamantas, pero no en exceso. Toma agua siempre que lo desees. Si notas la boca seca o el color de tu orina es oscuro, probablemente necesites beber más agua, así que ten al alcance de tomar una botella con agua siempre. ¿Hay algún medicamento que debes evitar durante la lactancia? No es un secreto para nadie que algunos profesionales de la salud recomiendan la mayoría de las veces suspender la lactancia materna porque la mujer necesita recibir X tratamiento médico. Pero lo que les quiero hacer saber el día de hoy es que la mayoría de estos medicamentos son compatibles con la lactancia materna y no es necesario suspender por ningún motivo la leche materna. Les voy a mostrar esta página que se llama e-lactancia.org Proyecto de Apilam que es una asociación para la promoción, investigación científica y cultural de la lactancia materna hecha por profesionales de la salud como pediatras y farmacéuticos en donde podrás encontrar fácilmente y de manera segura información basada en la evidencia. No solamente encontrarás información sobre medicamentos, sino que también podrás encontrar información sobre productos homeopáticos, plantas, enfermedades maternas, entre otros. Por ejemplo, por muchos años se le ha recomendado a las mujeres que dan el pecho tomar infusiones, por ejemplo, de hinojo para aumentar la producción de leche. Así que vamos a hacer un ejemplo. En este apartado simplemente escribes lo que quieres buscar. Nosotros vamos a buscar información acerca del hinojo. Si bajamos un poco encontramos unos colores que nos indican los tipos de riesgo que tiene el hinojo. Es decir, en este caso, nos dice que el hinojo tiene un riesgo bajo y deben leer todo lo que dice en esta parte de comentarios. Para el ejemplo encontramos que el exceso de consumo materno, 2 litros por día, de una infusión mezcla de anís, galega, hinojo y regaliz causó letargia, vómitos e hipotonía en dos lactantes y en sus madres. Además dice que no hay pruebas fidedignas de que aumente la producción de leche. Ahora, si te envían algún medicamento y la recomendación es interrumpir la lactancia materna mientras los tomas, puedes consultarlo también en esta página. A modo de ejemplo, vamos a buscar amoxicilin y encontramos que el riesgo es muy bajo. Y leemos el comentario. Dice, se excreta en la leche materna en cantidades no significativas. Además, también nos dice que es considerada medicación compatible con la lactancia por autores y sociedades científicas relevantes. Así que ya sabes, puedes consultar lo que necesites o tengas dudas relacionadas con la lactancia materna. Ahora, ¿te gusta tomar café y ahora que estás lactando a tu bebé, has escuchado que no debes hacerlo? Parte de la cafeína puede pasar a través de la leche materna hacia el bebé. Algunos bebés pueden ponerse irritables o inquietos debido a la cafeína, pero no ocurre en todos los casos. Revisamos la página nuevamente de lactancia y encontramos que El contenido medio de cafeína en una taza de café está entre 60 y 80 miligramos. Unas dosis superiores, entre 300 y 500 miligramos día, pueden provocar nerviosismo, irritabilidad e insomnio en el lactante. Si notas que tu bebé parece de mal humor o tiene problemas para dormir cuando tomas cafeína, puedes intentar reducir la cantidad para ver si esto hace una diferencia. Ahora, y en relación al alcohol, cuando consumes alcohol, un porcentaje de alcohol se transfiere en la leche materna. Sin embargo, cuando el alcohol se elimina de la sangre, también se elimina de la leche materna. No existe una cantidad segura durante la lactancia. Una porción de alcohol significa 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino. Así que, si tomas una sola porción de alcohol y estás en un peso adecuado para tu estatura, se necesitarán aproximadamente dos horas para que esta cantidad de alcohol desaparezca del cuerpo por completo. Si tomas más de esta cantidad, lo mejor es abstenerse de amamantar durante dos horas más por cada porción de alcohol que consumas. Y ahora, el cigarrillo. Los bebés de padres fumadores tienen un mayor riesgo de sufrir una serie de afecciones como asma, neumonía, infecciones de oído, bronquitis, entre otras. Si la madre fuma, también puede haber riesgo de reducir la producción de leche materna. La recomendación siempre será el dejar de fumar, pero si no te ha sido posible, evita fumar cuando estés con tu bebé o dentro de la casa. Por lo demás, no existen restricciones de alimentos específicos para la madre lactante. Recuerda comer balanceado, sin excesos, por tu salud y la salud de tu bebé. Muchas gracias por tu apoyo. Si te ha gustado esta información, dale clic en la manito arriba. Nos encontramos en el próximo video.